200 años después de su muerte, Napoleón sigue desatando opiniones, tanto positivas como negativas. En París, en el centro de la Villette, acaba de inaugurarse una gran exposición que hace un recorrido desde la Revolución Francesa hasta la Batalla de Waterloo. Hechos que cambiaron el destino de Europa, así como la idea del Estado y las leyes. Napoleón es un eslabón absolutamente indispensable en la racionalización del Estado o del ejercicio del poder. Es un poco anacrónico hablar de democracia porque es un término bastante vago, pero Napoleón creó lo que se llama el Estado de Derecho, es decir, el hecho de que cuando entras en un tribunal sabes de antemano qué leyes se te van a aplicar. Se exponen más de 150 piezas procedentes de los mayores museos del mundo, así como películas y objetos que recorren su trayectoria. La subordinación de la mujer en la ley y el restablecimiento de la esclavitud pocos años después de su abolición también tienen su lugar en la exposición. La Revolución Francesa había abolido la esclavitud en 1794, lo que fue una gran primicia en Occidente. Y Napoleón la restableció en 1802, cediendo a la presión de las industrias, en particular de la industria azucarera, que quería una mano de obra gratuita. La exposición inicia este viernes en la Villette de París y estará abierta al público hasta finales de año.